Estoy sentado en un taburete tomando vino de una barrica Esta velada se hará bonita cuando la gaita se haga presente Porque ya puse en el frente la bandera que lo indica Estoy sentado en un taburete tomando vino de una barrica Esta velada se hará bonita cuando la gaita se haga presente Porque ya puse en el frente la bandera que lo indica Hermosa luce la noche, hoy con su manto de estrellas Y haremos un gran derroche cantando gaitas añejas Estoy sentado en un taburete tomando vino de una barrica Esta velada se hará bonita cuando la gaita se haga presente Porque ya puse en el frente la bandera que lo indica Estoy sentado en un taburete tomando vino de una barrica Esta velada se hará bonita cuando la gaita se haga presente Porque ya puse en el frente la bandera que lo indica La alegría invade el patio porque les he preparado La mejor fiesta del barrio ya están todos invitados La alegría invade el patio porque les he preparado La mejor fiesta del barrio ya están todos invitados Estoy sentado en un taburete tomando vino de una barrica Esta velada se hará bonita cuando la gaita se haga presente Porque ya puse en el frente la bandera que lo indica Estoy sentado en un taburete tomando vino de una barrica Esta velada se hará bonita cuando la gaita se haga presente Porque ya puse en el frente la bandera que lo indica Tori vieja saca los taburetes que esta noche hay parranda Suena el repicar de cueros, brota el verso improvisado Pues vienen de todos lados cantando ya los gaiteros Suena el repicar de cueros, brota el verso improvisado Pues vienen de todos lados cantando ya los gaiteros Estoy sentado en un taburete tomando vino de una barrica Esta velada se hará bonita cuando la gaita se haga presente Porque ya puse en el frente la bandera que lo indica Estoy sentado en un taburete tomando vino de una barrica Esta velada se hará bonita cuando la gaita se haga presente Porque ya puse en el frente la bandera que lo indica